Tenemos una riqueza muy preferencial, yo diría, en tema gastronomía, no solamente en un departamento, sino en los nueve departamentos tenemos. La ministra de Culturas también se sumó a la calificación realizada por los premios TASTE Atlas 2023-2024, que publicó en su página web los 100 mejores platos y cocinas del mundo, donde está incluida Bolivia. Cada departamento tiene su particularidad en tema gastronomía. Con una gran variedad de platos, Bolivia ocupa el puesto 60 y destaca la mazaqueta, el piquemacho, cuñapé, salteña, silpancho, sopa de maní, la humita y la sopa de mondongo. Aquí lo hacemos, gracias a Dios, criollamente, con las verduras, todo es todavía natural. La población y las autoridades aún no saben cómo aprovechar estas nominaciones, pese a que tenemos lugares naturales y turísticos envidiables y una gastronomía única en el mundo para captar a más turistas. Fricassé, plato paseño, trucha, sacta, timpu, asado de cordero, brazuelo de cordero. Aquí vienen a comer el plato paseño, asado de cordero, timpu y sacta. Es oportuno proyectar un turismo gastronómico de Bolivia para que sea promocionado en todo el mundo a fin de atraer más visitantes. Yo creo que a futuro hay que empezar a ofrecer paquetes enteros, no solamente las rutas turísticas, sino acompañado su gastronomía. Un ejemplo yo les voy a decir. En Samaypata, la guía turística se hace en los viñedos y termina con un vasito de vino. Para esto se deben preparar circuitos turísticos en todas las ciudades donde exista atención de calidad, higiene y lo más importante, presentar nuestros platos típicos con los mejores sabores. Entonces yo creo que de Samaypata...